Hola, yo soy Lauren Kahn, soy de Discovery Education y estoy acá en la preciosa ciudad de Monterrey, muy contenta de poder participar en, bueno, el Día de la Comunidad Educativa, el Día con los padres y las familias acá de Latin American School de Monterrey. Estamos de Discovery, todo el equipo de Discovery, estamos muy contentos de poder realizar esta alianza poder colaborar con Latin American School de Monterrey. Es una escuela muy especial, se nota una comunidad muy especial, están haciendo cosas muy innovadoras en la educación. Y, bueno, estoy muy contenta de anunciar, de decirles que es la primera escuela en toda América Latina para tener este programa especial con Discovery Education, para incorporar nuestros libros digitales, Science Tech Book, en el aula. Algo como una nota personal, ha sido un gran placer poder conocer al equipo de Latin American School. Yo, bueno, tuve el gran gusto de conocer a Adriana Mascareñas, un Apple Distinguished Educator, y la líder, bueno, increíble, excelente de esta tremenda escuela, Latin American School, con una historia muy importante en la comunidad acá en Monterrey. Y la verdad me ha impresionado mucho, me inspiró, bueno, el trabajo que ustedes están haciendo acá. Y para nosotros, bueno, nosotros, como el equipo de Discovery Education, es un gran honor poder colaborar con ustedes para mejorar el aprendizaje de los alumnos. Y también, para nosotros, vamos a mandar a nuestros especialistas de Discovery Education para capacitar a los excelentes profesores acá en Latin American School para que puedan ayudar a los alumnos, enganchar a los alumnos para utilizar los contenidos digitales y la tecnología, las TICs en el aula, y también para practicar en, bueno, en los temas, en las baterías de Steve acá, para que puedan ser los futuros científicos, matemáticos, y puedan, bueno, buscar soluciones a los problemas de la vida real que enfrentamos como, bueno, ciudadanos globales. Así que es un gran placer poder estar acá en Monterrey y también para trabajar con ustedes durante esta alianza, durante nuestra partnership de seis años con Latin American School. Muchas gracias.